La columna basáltica se dice que está en Bajo Rodríguez. Cuando uno llega acá a la represa en el Bajo de los Rodríguez, lo que tiene que hacer es dejar el carro allá, tomar un sendero que viene hasta aquí, a la cuenca del río, y acá nos ponemos a caminar río abajo para encontrar las columnas basálticas. Así que, acompáñenme. Es fácil llegar a la columna basáltica, las principales, a 300 metros. Caminando tal vez unos 30 minutos. Por fin llegamos. Yo no envidio a los goces de Europa. Bienvenidos a las columnas. Ya nos damos cuenta que es producto de la actividad volcánica. Bueno, las columnas nosotros todos todavía las hemos conocido. Al principio, que fue en el 80 y resto, nosotros víamos eso como muy corriente, que nadie se imaginaba eso. Vino, creo que fue una suiza, y dio a conocer eso, y ahora todo el mundo está maravillado. En realidad, la existencia de ellas quizás que se remonta a muchos años de la antigüedad. Todos los fines de semana esto está lleno, porque la gente disfruta de esta poza que está acá atrás, y además de conocer un poco de la historia geológica, también se disfruta acá con el agua y la tranquilidad. Es todo un balneario natural. El río San Lorenzo, que se une con tres diferentes ríos, el primario que es el San Lorenzo, Jamaical y Casical arriba, nos traen unas aguas que son sumamente limpias, y donde la gente puede disfrutar de ellas. Uno ve esta particularidad, y es que el agua es como un poquito más azul tirando a turquesa. No sé si en el lente se aprecia, pero uno acá a golpe de vista, sí lo logra ver. Allí hay piscinas celestes, que tienen una coloración diferente, por los minerales que traen, porque vienen de distintos lugares, unas aguas vienen de Miramar, de Punta Arenas, y otras de aquí, del lado de San Ramón y todo eso. Entonces, al haber muchos minerales, cambian la coloración. Dichosamente, viene muchísima gente. Aquí, en época de verano, se llena eso, qué sé yo, y en Semana Santa llegan por lo menos mínimo dos mil personas. Mínimo. Es de gran importancia. Lo primero que tenemos que hacer es demostrarle a la población que es algo sumamente valioso, porque para ellos ha sido algo común y corriente. Es donde realmente entran a valorar lo que en sí significa esto para la población y, en particular, para las comunidades aledañas al mismo. Las columnas basálticas están ahí hace millones de años. Ahora, toda la comunidad en Bajo Rodríguez de San Ramón las aprecia, las admira y quiere que las personas de todo el país y fuera de nuestras fronteras conozcan este lugar mágico, donde la historia y la diversión van de la mano. Existe esto y no lo conocen. En realidad, lo toman como toda una maravilla la naturaleza, porque estos ríos han venido desapareciendo y, a Dios, gracias a este, lo conservamos. ¡Gracias!